Amigos y señores, ha llegado el momento de dedicar y brindar un pequeño homenaje, nada más y nada menos, un pequeño homenaje, y lo voy a hacer público porque ese gran señor fue amigo de mi señor padre, hoy está presente, él es el amigo Luis, conocido aquí en la colonia Huichapan como el Perutas, y nada más y nada menos que hoy está presente, Sonido de Cuba, toda una institución en el mundo del sonido en México, y hoy queremos rendirle un pequeño homenaje, hoy que está aquí en la pisa Las Rejas, donde lo tiene nada más y nada menos que ya como hijo pródigo de aquí en ese lugar, y queremos dedicar ese tema para Luis, el Perutas de Sonido de Cuba, ritmo de cumbia, esa es la cumbia, a cubo. ¿Cómo se llama? Para el maestro de la cumbia en México, Sonido, Sonido de Cuba, de parte del Sonido Cóndor, el gigante de la Argentina en México. ¡A cubo! ¡A cubo! ¡A cubo! ¡A cubo! Ese tema para Noche de Farra, sí señor, para Noche de Farra, para Mala Noche no, y para los hijos del quinto patio. ¡A cubo! ¡A cubo! ¡A cubo! ¡A cubo! ¡Mai Gema, Rubín, Diamante, que se compare con el gigante! ¡A cubo! 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 ¡มา G ma Rooza! Ya se presenta en la triple A Con Quisanda a todo el mundo Deporte de Patrimonios en la 24 de la Reforma Changa Berlantillana El Gigante Cono Tomo Acomo Ya se presenta en el amigo Memo ¿Qué pasó amigo Memo? Se me trae el grado ¡Aquí va! Eso dice el amigo Rojas Antes de ser caballero Mejor me muero El Rojas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos ese tema es especialmente dedicado ¿Cómo no? Para mi gran amigo Sonido Rojas Colonia Pensador Mexicano Ahora si me traen en chinga el amigo Lalo ¡Sí señor! ¡Anda! ¡Aquí va! ¡Eso es compactísimo! Nos vamos claro Para Luis Ese es un homenaje Al maestro de la cumbia en México Sonido de Acuda Colonia Busca ¡Aquí va! ¡Gracias!